Estamos aquí en la plaza de pescado, perdón, la plaza de comida popular y vinimos también a la gran promoción que va a haber en la plaza de pescados y mariscos. Estamos invitando a todos los amarillos que quieran su mercado, que vengan aquí a desayunar, almorzar, a comprar sus pescados, sus mariscos, porque tenemos que apoyar lo nuestro. Y no olvidemos que todo este proyecto comenzó cuando Carlos Caicedo, el alcalde, pudo recuperar lo público, pudo recuperar un mercado que estaba concesionado, que era inseguro, que no servía para nada. Lo recuperó, dejó un proyecto completamente viable, completamente listo para ejecutar y afortunadamente Rafael Martínez ejecutó y entregó a la ciudadanía esta plaza en la que hoy estamos. Viene a desayunar aquí, aquí está todo el gabinete departamental, distrital, estamos a la espera, el gobernador también viene a desayunar ahorita acá y lo que queremos es seguir promocionando el mercado público y que todos los amarillos vengan a su mercado. ¿Alcaldesa que va a desayunar? Estoy pensando porque vi un salpicón de bonito que se ve delicioso, vi una sopa de mondongo que también se ve deliciosa, pero quiero guardar un poco la dieta, entonces estoy decidiéndome a ver en qué puedo ubicarme para poder desayunar. De pronto patacón o huevo, una arepa de huevo, algo así, que no es que sea dietético, pero de pronto engorda menos que una sopa de mondongo.